Fuerza Guerrera expone al luchador imposible, este luchador que antes era Fuerza Guerrera Nueva Generación y que como tal tenía el personaje y la autorización de Fuerza Guerrera, pero que acabaron mal y que le acabó quitando el personaje. Sin embargo, después de tanto tiempo volvió a surgir su nombre para Fuerza Guerrera y de manera indirecta o de manera directa como lo quieran ver, expuso a este luchador. Y fueron declaraciones fuertes, las cuales vas a saber en este video. Sandokan Jr. quiere la máscara de una leyenda del Consejo Mundial. ¿Quién es este luchador? Pues en este video también revisaremos esta información. Pístico quiere llegar hasta las últimas consecuencias con Hechicero. ¿Qué fue lo que dijo? Pues también lo repasaremos. Y también hablaremos de la caravana tres veces estelar. Y es que Latin Lover habló de Psycho Clown, después de los rumores que posicionaban posiblemente fuera de la caravana a Psycho Clown. ¿Pero qué dijo Latin Lover de este luchador? Pues también lo sabrás en este contenido. Y por último, el luchador Aerostar, luchador de la caravana tres veces estelar, de cierta manera menciona que hay luchadores que tienen licencias chuecas. Y que muchas comisiones son las que dan este tipo de licencias. ¿Pero qué fue lo que dijo exactamente? Pues en este video, además de las otras noticias, lo vas a saber. Así que te pido que te quedes en este video porque te prometo, te juro, que estará muy interesante. Comenzamos con Psycho Clown, que como mencioné al principio, han habido muchos rumores de su posible salida de la caravana. Sin embargo, el luchador ha aclarado de que no se ha presentado con esta empresa por varias fechas independientes en México y en el extranjero que no le permiten estar en la triple A. Sin embargo, recientemente Latin Lover, el director de talentos, fue entrevistado por el portal Posta Deportes, en el cual le preguntaron sobre Psycho Clown. Y este luchador mencionó que Psycho Clown tiene varios planes dentro de la caravana. Y que es un luchador importante para la empresa. No reveló cuáles planes, pero al decir estas declaraciones, de cierta manera, pues pone calma a estos rumores. Mencionando que sí se está contemplando a Psycho Clown. Por otra parte, hablaremos del Consejo Mundial. Y es que resulta que Sandokan Jr. fue entrevistado en Estados Unidos por el portal Persiguiendo un Sueño. Donde Sandokan Jr. reveló que quiere la máscara de místico. Y no solo eso, sino quiere todo lo que tenga. Esto fue lo que dijo cortesía de Persiguiendo un Sueño. Te dejo el link en la caja de comentarios para que vayas a ver la entrevista completa. Sandokan, pues le están saliendo varias a místico ahora en estos 20 años. ¿Tú también te gustaría ir por la máscara de místico? Claro que sí, me gustaría un mano a mano, me gustaría su campeonato, me gustaría su máscara. ¿Por qué? Porque es una de las grandes leyendas que hay actualmente en la lucha libre mexicana. Entonces, estoy dispuesto a ir con todo sobre místico. Así es que cuídate místico, ya sea aquí en Estados Unidos, en México, donde sea, te voy a acorralar porque voy por ti. Hablando de esta situación, místico ahora declaró también en este portal Persiguiendo un Sueño que llegará hasta las últimas consecuencias con Hechicero. Hay que recordar que le ganó el torneo de la leyenda azul y se especula un duelo de apuestas. Ante lo cual mucha afición no quiere y no está de acuerdo con esto, porque lógicamente místico tiene todas las de ganar. ¿Pero qué fue lo que dijo Hechicero? Aquí te dejo el fragmento y el link en la caja de comentarios para que vayas a ver el video completo. Le reconozco al Hechicero que me sacó la lucha que no sacaba yo anteriormente, porque soy un luchador siempre aéreo. Pero le agradezco que Hechicero me sacó ese extra. Yo creo que le demostró al Hechicero que no hay rival pequeño. Lo vimos, ¿no? Ya Hechicero y tú prácticamente son las caras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, todo comenzó en Lucha Libre, en Monterrey, donde también estuvimos cubriendo. Donde te gana, te quita la máscara y también te quiso como quitar la máscara ahora en la leyenda azul, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Yo creo que cuando estás arriba de un ring, llegan los ánimos que llegan a calentar. No, no, no te fijas qué es lo que estás ocasionando. Siempre he dicho, siempre hay que pensar las cosas antes de hacerlas. Si a él no le tiembla el pulso, a mí tampoco. Si él quiere algo más, yo encantó de la vida. Por otra parte, Fuerza Guerrera expone al luchador Imposible. Y es que también fue entrevistado por Persiguiendo un Sueño, este camarada Lalo, que tiene muchas exclusivas y que les digo que lo vayan a seguir. Y es que se le preguntó sobre una lucha de apuestas que tendrá este luchador llamado El Imposible. Que hay que recordar que El Imposible era Fuerza Guerrera Nueva Generación y que tenía el respaldo de Fuerza Guerrera. Sin embargo, todo acabó mal cuando este luchador quiso registrar el nombre y Fuerza Guerrera se enteró. Lógicamente tuvieron problemas y al final este luchador tuvo que cambiar su nombre al Imposible. Nombre que ya tenía anteriormente. Sin embargo, Fuerza Guerrera, al recordar esta situación, habló de cosas que quizá no son tan correctas. O al menos políticamente correctas. Y es que expuso al Imposible. Diciendo que consumía sustancias y tenía comportamientos inadecuados. Aquí las declaraciones y el link en la caja de comentarios para que vayas a ver todo el video completo. Cometió un error conmigo porque quiso registrar mi nombre a su propiedad y pues yo no me dejé. Entonces, pero eso no le quita el buen talento que es. Yo le tuve mucha confianza, iba muy bien, pero se perdió en el... Es que la fama te mata. Sí, claro. La fama te mata. Lo vi fumando marina por ahí públicamente. Lo vi anunciando pulques. Lo vi en un trono en su gimnasio con un sillón y él sentado y una hoja de marina. Creo que nosotros somos como ejemplo para la juventud. No digo que cada quien haga de su vida lo que quiera, pero no tenemos por qué incentivar y motivar a la gente que haya cosas malas. Por último, pero no menos importante, entrevistamos en este canal al luchador Aerostar, quien nos reveló su postura sobre los luchadores que llegan a ser luchadores, pero que no tienen bases, no tienen gran experiencia. Y sobre todo, el cómo son luchadores, ya que no tienen estas capacidades. Mencionando que muchas veces las comisiones les dan licencias apócrifas. Pero esto fue lo que dijo. Así es, creo que aquí el error es de todos. Tanto de los luchadores, como de los promotores, los maestros, las mismas comisiones. Y te lo digo porque yo lo he escuchado de algunos luchadores, donde hay ciertas comisiones o comisionados que les venden la licencia sin necesidad de presentar un examen, un examen luchístico. Les venden las licencias hasta por 400, 600, 700 pesos y ya se amparan porque traen un sello, porque están avalados por cierta comisión de cierto estado, sin realizarles un examen previo. La verdad, eso es muy complicado. Al final de cuentas, va a traer problemas a futuro porque va a haber muchos lesionados, dándoles licencias a luchadores o jóvenes o chicas que no están. Pero bueno amigos, esto fue todo en el video del día de hoy. Este es el segundo video del día. Si te gusta este tipo de noticias, te invito a que vayas a ver el primero. Y te lo voy a dejar en una pantalla final, con las noticias más importantes de la lucha libre, que seguramente no has visto en ningún lugar. Así que te invito a que vayas a ver ese video, que compartas este mismo, que active la campanita. Y si te gustó, pues dame un like para que te siga trayendo este tipo de contenido. Sé parte de la comunidad BTM Wrestling. Recuerda que yo soy BTM. Hasta luego.